Gracias Dios mío, por otro día más, no te voy a mentir mi amor Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme, la bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo recuerden nunca flaqueé, siempre fui firme Pero antes de morirme, voy a seguir contando Chave Every Day Voy a seguir con la película en play Y que me maten ante tal gobierno unirme Antes de morirme, juro que yo voy a ser un fucking billonario Antes de morirme, voy a ser a todos los sures míos millonarios Mi música llena en todo estadio, number one en todos los mercados Que a mis hijos nunca na' les falte y hasta su viniendo gocen de mis chavos Antes de que me vaya a ser humanitario, ayudaré a los delguerosos y de barrio Vivir en una mansión con toda mi novia Tanto chavo que ninguna va a estar celosa Antes que Guinde lo tenía, honey, Grammys, nigga Donde quiera que me levante está el pegado, nigga Llenar el Yankee Stadium solo antes de irme Trataron de apagarme, pero sigo firme Salgo a buscarme el peso y yo rezo por eso A mi bro del unigüe puta lo choteo y ahora está preso Entiende lo que te estoy diciendo con eso Mi alma que el ratón siempre termina sobornos por queso Me duro el proceso, la vida aún es preso Hay que vivirlo aunque hay tropiezo Y si me caigo que se joda, vuelvo a empiezo Quiero ser millonario, lo confieso Y que el reloj no corra a mí y se quede tieso Porque yo sigo ileso y calmo la tristeza con un chote blast Ando con una zeta y con dos putas en un kayak